La desaparición forzada no sabe de edad, género o momento. Es un delito que sigue registrándose a pesar de estar más visibilizado. Las desapariciones tienen un profundo impacto psicosocial tanto en las víctimas directas como en sus familiares, quienes se enfrentan a la incertidumbre sobre el paradero y la situación de sus seres queridos. Es por esta razón que en el municipio se adelantan diferentes procesos de acompañamiento a familiares víctimas de desaparecidos. Bueno, en este momento para el 7 y el 8 tenemos un importante encuentro y ese también es un llamado oportuno para todas las familias que necesitan, que necesitan, por decirlo de esa manera, que nosotros podamos hacer el acompañamiento para estas diferentes actividades. Nos viene a acompañar el programa Cataluña y con Gobernación de Nariño, con la mesa de participación de Gobernación de Nariño de Desaparición, nos van a acompañar a muchas familias que aún no se han podido documentar los casos, que aún no han podido llevar sus documentos, que no se las ha podido hacer las tomas de muestras biológicas y todo este camino se va a realizar el 7 y el 8. Por eso estoy haciendo el llamado muy oportuno, que por favor se puedan comunicar conmigo a aquellas familias que aún no han podido hacer la ruta completa para documentar todos estos casos todavía que están en el olvido aún con nuestros desaparecidos. Los familiares vienen recibiendo el apoyo psicosocial requerido y conocen los pormenores de la investigación y del proceso de identificación que la Fiscalía y otras entidades e instituciones del Estado realizan con el objetivo de determinar las identidades de las personas desaparecidas y de los cuerpos existentes como no identificados en la región.